Un saludo para mi prima Aquí te pegas a tu derecha Aquí andamos a ir grabando un vlog 24 horas siendo papá de esta criatura La Mirandita El que anda en Champaro Poncho Agustín Laredo A que estén pendientes A ver esto, dígame papá Soy tu padre Las patas no las saben Ya es grande nuestra niña Ya es grande Es que creen que andamos grabando Les voy a dar una pista Y dale ¿Cómo vas a decir hoy? Papá Cir Papá Cir Papá Paparillo 24 horas plebadas Grabando 24 horas Haciendo papá de la Miranda y de la Dania A que estén pendientes de mi canal Y del canal de las plebes también Saludos Eso no lo sabían Pero sí También vamos a ser papás de esta Adolescente Berrinchuda Rebelde y todo Entonces espérenme Siento que esta es la parte más difícil Al menos para mí De 24 horas La dormida ¿A ustedes no? La cámara me gusta La cámara te gusta Yo creo que va a llorar a la Mirandita Sí, yo creo que sí Ahí lo vamos a dejar con la duda Para cuando salga el video Que nadie se va a animar o qué Ahí está el carreón Que salga, que salga Que cambie de dueño Y este plebada No me lo quieren comprar No, este no lo vendo Este me gusta mucho Gracias Gracias.